Buenos días a habitantes de Santa Cruz, a Milpas, al Gobierno del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a los medios de comunicación. A través de este medio informo lo sucedido el día de hoy. Aproximadamente a las 10 de la mañana llego al salón de sesiones para presenciar, por estar convocada a la sesión de cabildo del día de hoy. Me esperan los concejales, en donde de manera violencia, con violencia verbal, me reciben y ante esas circunstancias que estaba en el momento, me defendí, le di una bofetada al síndico municipal. Ese fue mi gran delito el día de hoy, por el que estoy aquí, en Ciudad Judicial, me puso a disposición del Ministerio Público. Informo a los medios de comunicación que desde el primer día que tomé protesta como regidora de ecología del municipio de Santa Cruz, a Milpas, fijé una postura de trabajar con honestidad, con transparencia y con rendición de cuentas. Delito que hasta el día de hoy estoy pagando. Ese ha sido mi mayor delito, querer trabajar por el bien de Santa Cruz, a Milpas. Estas son las consecuencias. El día de hoy me esposan como si fuera una vil delincuente y me traen para que me juzgue el Ministerio Público. Estoy en espera, porque desde luego voy a señalar al señor Francisco Javier Durán como responsable de toda la violencia política, por razón de género, violencia psicológica, física, que he sufrido. Quiero informar a los habitantes de Santa Cruz, a Milpas, que estén pendientes del desarrollo de este proceso, porque la justicia tarda, pero va a llegar. Confío en la Fiscalía General del Estado, que haga su trabajo y que dé con los responsables, que finquen las responsabilidades a esta persona, que es la que ha generado mucho daño en Santa Cruz, a Milpas. Y soy una mujer valiente, que a pesar de todas las circunstancias, estoy aquí, sigo de pie y voy a seguir luchando, porque creo que en Santa Cruz, a Milpas, somos gente de bien, gente buena, gente trabajadora, que merecemos autoridades municipales que nos ayuden, que se ganen el respeto de los habitantes de Santa Cruz, a Milpas, y no delincuentes, eso jamás. Por eso, el día de hoy estoy aquí y estoy dando la cara, por el gran delito que cometí, defenderme ante las constantes violaciones políticas, físicas, verbales, y de todo tipo que he sufrido, y que a ustedes, habitantes de Santa Cruz, a Milpas, les consta. Y hago también por este medio responsable a Francisco Javier Durán, al señor Rodrigo Jarquín, responsables de lo que me llega a suceder, a mí y a mi familia. Gracias por su apoyo y vamos para adelante. Esto no queda aquí, soy una mujer de lucha, soy una mujer que lucha por sus ideales y que jamás me voy a vencer por este tipo de gente que no vale la pena. Gracias y les voy a seguir informando del desarrollo de este proceso. Muchas gracias.